Juan, ¿me puedes ayudar con una ecuación? Dispara. 2x-3 elevado a 1000 igual a x elevado a 1000 y enirre. Vamos a por ello. Tenemos los dos miembros elevados al mismo exponente, 1000. ¿Te parece bien que bajemos este exponente de grado 1000? ¡Qué bestialidad, ¿verdad? A un exponente más bajo. ¿Qué pasa si a ambos miembros les ponemos este sombrero? Raíz de índice 1000. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que esta medicina es muy buena para rebajar los exponentes de cada miembro. Mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Esto que hay aquí se va a convertir en 2x-3, valor absoluto. Y esto que hay aquí se va a convertir en x encerrado en un valor absoluto. Que no se te pase por la cabeza, por favor, hacer lo siguiente. Raíz de índice 1000, 2x-3, 1000. Esto igual a raíz 1000, x 1000. ¿Qué? Ni se te ocurra hacer esto. No hagas esto. Y decir que esto es igual a esto simplemente. Hacer esto es algo que rima con vaca. Así que no olvides, no olvides lo siguiente. Siempre que tengas raíz de índice par, si no hay ningún número natural cualquiera, raíz de índice par de un número real elevado a índice par, pues esto es igual a valor absoluto de ese número. Siempre. Bueno, pues nosotros estamos en este mismo caso. Hemos dado el paso correctamente y ahora tenemos que resolver esta ecuación en valor absoluto o ecuación en donde aparecen valores absolutos. Venga, procedemos. Hay una propiedad guapísima que cumplen los números reales, por ejemplo, a, que nos asegura que esto es cierto. Bueno, pues, teniendo en cuenta esto que hay aquí, yo puedo escribir esta ecuación en donde en ambos miembros aparecen valores absolutos de la siguiente manera. Mira, así y así, esto que hay aquí sigue siendo equivalente a esto. Pero voy a elevar a ambos miembros al cuadrado. Elevo a ambos miembros al cuadrado y haciendo esto, en virtud de esta propiedad, puedo decir que 2x menos 3 al cuadrado es igual a x al cuadrado. ¿Ves? De esta manera me he librado de una ecuación en donde aparecían valores absolutos. Y ahora tengo una ecuación de segundo grado. Vamos, Juan. Desarrollamos 2x menos 3 al cuadrado esto es igual a cuadrado de este término menos 2 veces este término por este otro más este término al cuadrado y esto es igual a x al cuadrado. Operando un poquito tengo 4x al cuadrado menos 12x más 9 igual a x al cuadrado. Restando en ambos miembros x al cuadrado ¿Qué obtengo? Pues obtengo 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Y veo que en todas partes pues hay 3s en este miembro. Es decir, en cada término hay 3s. Mira, aquí tengo 3x4 aquí tengo 3x3 ¿Te parece bien dividir ambos miembros entre 3? En este caso, esta ecuación la puedo escribir como, 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 como de una forma simplificada, mucho más simplificada y completamente equivalente como x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, y esta ecuación la podemos resolver de varias formas. Por ejemplo, aplicando la fórmula. La famosísima fórmula cuando tenemos una ecuación de segundo grado escrita en su forma general. Aquí está la fórmula que nos va a dar las soluciones. Menos b más menor raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. En nuestro caso, a vale 1, ¿eh? En los coeficientes, el coeficiente a, 1. B menos 4. Y c vale 3. Pues venga, metemos estos valores en nuestra fórmula. A, 1. Aquí está la A, 1. Aquí está A, 1. B vale menos 4. Pues venga, Juan, aquí menos 4. Bueno, menos, menos 4, menos, menos 4. Aquí, menos 4, menos 4, Juan. ¿Y qué más? Y ya está. Y c vale 3. Pues 4 por 1 por 3. Y esto es igual a 4 más menos 16 menos 12, 2. Y x, entonces, es igual a 4 más menos 16 menos 2, es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Así que tenemos dos valores, al parecer. Estamos en R, ¿eh? X es igual a 4 más 2, 4 más 2, 6. 6 entre 2, 3. 4 menos 2, 2. 2 dividido entre 2, 2. Conclusión. Pues x igual a 3, x igual a 2. Juan, Juan, pero tenemos una ecuación grado 1000. ¿Por qué no tiene esto 1000 soluciones? Hemos dicho que estamos en R, ¿vale? Muy bien. Pues ahora te apetece hacer otra ecuación tan interesante como esta. O incluso más. Pues a por ella. Y cuadrado más y más 1 por y cuadrado más y más 3 igual a 15. En R, por favor, ¿podrías decirme a quién es igual y? ¿Cuánto vale y? ¿Cuántos valores hay de y que satisfacen esta ecuación? Estoy aquí debajo de este vídeo. Esperando tus respuestas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!